Tengo esa sensación que me electrifica El tiempo pierde distancia, siento todo lento Y yo me pierdo con vos Mientras suena una canción Dejo todo, me aíslo del mundo Perfecta, debo ser la princesa que tanto buscabas Bueno, solamente espero que a la medianoche no te conviertas en calabaza Y lo hago con ritmo Cuando estoy con vos Con esa sensación Que eres tú a quien busqué toda la vida ¿Cómo me voy a subir? ¿Sabías que no me salió un frano a él? Me da un seguro Tengo esa sensación que me electrifica El tiempo pierde distancia, siento todo lento Y yo me pierdo con vos Mientras suena una canción Tengo todo, me aíslo del mundo Yo me siento especial Tengo ganas de bailar Y no importa si lo hago con ritmo Cuando estoy con vos Cuando estoy con vos Llevo esa sensación Mientras suena una canción Tengo todo, me aíslo el mundo Tengo todo, me aíslo el mundo Tengo todo Ty nghĩo Tengo todo, me aíslo el mundo Aquell así que tu destino Tengo todo, me aíslo el mundo Me aíslo el mundo Quico y mi delighted ¡Gracias!